Saludos para Hidalgo, Tierra de Cumbia, Nave, Celso, chicos, Crexi, Producciones, El Líder, San José, El Fresno, vámonos con música Grupo Cantos Anábal Luis Madrid Últelo Se baila brincando y jalando La bala del Distrito Federal El agua A Venuciano Carranza Déjame ser el dueño de tu corazón Me tienes enamorado Cuando yo te veo sueño Juana Nena, Trilín Saúl Güero Tienes a mi que me he ilusionado Tienes a mi corazón Tienes a mi que me trapa Tu rindos ojos y tu boca rica Quiero que por siempre seas Mi chamarito hermoso Déjame conquistarte Déjame ser el dueño de tu corazón Me tienes enamorado Cuando yo te veo sueño con tener tu amor En el bros Tienes a mi que me he ilusionado 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 Mandaba desde el Gabacho, Kentucky Déjame conquistarte Déjame ser el dueño de tu corazón Felipe Me tienes enamorado El Popoca El Barrio de Maravilla El Sabateo Life Tienes a mi corazón Todos los X-Men Tienes a mi corazón atrapado Manos locos Tu viejo choque Y tu boca rica Los amigos en él Siempre seas mía Sani Roquerita Déjame conquistarte Déjame ser el dueño de tu corazón Tristes Acultos Cuando yo te voy a hacer Y tu amor Pienso a mi corazón Me enamora El famoso chamaco Debe Funcionado Loquito Buena vaca Tierra de Cumbia El Pau Tú eres esta chica Todos los bonos Choclo Diablo Chucky Te llegué a los Barrios Altos Toda la gran familia Póngale más luz al Lico Ahí pa' que nos veamos mejor Allá no callo Pago incorregible No me olvide Travieso Tierra de Cumbia 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 Tierra de Cumbia